La competencia de la regulación energética la tienen los estados, pero la pobreza energética se manifiesta en nuestras ciudades. Nosotros ya desde hace unos años priorizamos la lucha contra la pobreza energética. Se calcula que alrededor de un 25% de nuestra población está en riesgo de pobreza energética, es muchísimo. Y evidentemente quien está en riesgo de pobreza energética es las personas más vulnerables que deben ser nuestra prioridad. Mujeres, niños, personas migrantes, personas precarizadas. La atención domiciliaria, hay estas trabajadoras sociales que van vivienda por vivienda para cuidar a las personas y ayudarlas en el día a día. Estamos formando a estas trabajadoras sociales para que además de su trabajo de asistencia social, también tengan toda la información para detectar situaciones de pobreza energética o de vulnerabilidad energética y climática. Vam fer una formació que ens parlaven sobre la pobreza energética i la resiliència, el poder de poder-nos adaptar a normes molt bàsiques de com estalviar energia en el nostre dia a dia i nosaltres poder transmetre la informació als usuaris. El cambio climático ya está aquí, entonces no solo tenemos que hacer acciones para disminuir las emisiones, sino también para proteger a nuestra población más vulnerable. Y estamos creando una red de 200 refugios climáticos para que todo el mundo en la ciudad tenga menos de 10 minutos de su casa, un lugar fresco, un lugar saludable, donde haya verde, donde haya acceso al agua y una temperatura soportable. Cuando hace mucha calor, lo que procuro hacer es no me llorar demasiado, no me cansarme, no salir con las horas que hace el máximo sol, procurar tener las presiones bajadas y una mica de aire a dentro de casa, de abajo y de abajo. No salir, ya he dicho, con las horas que hace mucho calor y en posos que estiguen donde hay refrigeración. No salir, ya he dicho, con las horas que hace mucho calor. No salir, ya he dicho, con las horas que hace mucho calor.